Gracias Carla, regresamos al reporte meteorológico aquí en el centro de Monterrey, seguimos con temperatura de 27 centígrados, que nos espera después de las 6 de la tarde, bueno es que cae nuestro termómetro marcando los 25 centígrados, las temperaturas para los siguientes 5 días de la semana, nuestro pronóstico extendido porque se reactiva la lluvia debido a un sistema frontal que ya le platicábamos, inclusive el día de mañana el porcentaje es aproximándose hasta un 50% señor, especialmente por la tarde noche, considera las precipitaciones a la hora de salir de casa y bueno, hacer algún plan, temperaturas habituales, quedamos en orden para viernes, sábado, domingo valores de 28 centígrados, el panorama nulo para sábado y domingo en cuanto a lluvia, pero se reactiva este próximo lunes para darle inicio a la siguiente semana laboral con hasta un 59% y lluvias, inclusive actividad eléctrica también se hace presente, sobre todo para lunes y para martes, para que lo considere a la hora de hacer planes con los niños, sobre todo por ya la llegada de el Halloween, ¿Qué nos está pasando aquí en territorio mexicano? Lo que le mencionaba hace unos momentos, se reactiva las lluvias y sobre todo la entrada de humedad y frente frío debido al sistema frontal número 7 de la temporada que sigue siendo de las suyas, no solamente en gran parte del norte y noreste, sino también en la meseta central, nuestros vecinos del noreste, hablando de ellos, vamos a dar un breve recorrido, nos vamos rápidamente hasta Matamoros y Reynosa, inclusive Tapico también sobrepasa valores de 30 grados, Nuevo Laredo Miguel Alemán, algo de probabilidad a lluvia para lo que resta de esta jornada, hasta el momento Torreón con un cielo completamente despejado, Saldillo con un porcentaje a precipitación, alcanzando valores de hasta 20 centígrados, hasta aquí el reporte Carla, continuamos con más información.